Hola que tal hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio donde meditamos diariamente una carta escrita por el Padre Pío a sus hijos espirituales. El día de hoy 31 de octubre vamos a meditar la carta dirigida al Padre Benedetto de San Marco y Lamis. La carta fue escrita el día 20 de diciembre de 1910, pero antes de iniciar con la lectura de la carta hagamos esta oración que el Padre Pío realizaba a diario. Dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestros pensamientos hacia nuestro Señor Jesucristo para que Él obre en nuestras vidas, que quite de nosotros todo miedo, toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, todo sentimiento que nos aleja de Dios que lo quite y que venga el Espíritu Santo a iluminarnos para que podamos seguir la voluntad de Dios. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor, Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, habla nuestro corazón y mueve nuestra voluntad, que así sea. Jesús, Tú vienes siempre a mí. ¿Con qué te debo alimentar? Con el amor, pero mi amor es engañoso. Jesús, te quiero muchísimo. Suple mi falta de amor. A continuación vamos a leer la carta dirigida al Padre Benedetto de San Marco y Lamies. Si no fuera, Padre mío, por la guerra que el demonio me hace de continuo, estaría casi en el paraíso. Me encuentro en las manos del demonio, que se esfuerza por arrancarme de los brazos de Jesús. Cuánta guerra, Dios mío, me hace ese. En algunos momentos, poco falta para que pierda la cabeza por la violencia continua que debo hacerme. Padre mío, cuántas lágrimas, cuántos suspiros elevo al cielo para ser liberado de esta situación. Pero no importa, yo no me cansaré de orar a Jesús. Es verdad que mis oraciones son más dignas de castigo que de premio, porque he desgustado demasiado a Jesús con mis incontables pecados. Pero, al final, Jesús se apedará de mí, o sacándome del mundo y llamándome a Él, o librándome. Y, si no quisiera concederme ninguna de estas dos gracias, espero, al menos que querrá continuar concediéndome la gracia de no ceder a las tentaciones. Jesús, que no ha medido su sangre al derramarla por la salvación del hombre, ¿querrá acaso medir mis pecados para perderme como consecuencia de los mismos? Creo que no. Él se vengará pronto y santamente, con su santo amor hacia la más ingrata de sus criaturas. Y usted, ¿qué me dice sobre esto? Dígaselo también usted a Jesús, que le mantendré la promesa de no disgustarlo más, que incluso me esforzaré por amarlo siempre. Hermanos, el objetivo del demonio es sacarnos de los brazos de Jesús, aislarnos de Dios. Al escribir, el Padre Pío a su director espiritual, saca a la luz la lucha. Y es necesario violentarnos a nosotros mismos como lo hacía el Padre Pío. Comprometer nuestro libre albedrío en resistir a las tentaciones diabólicas. En medio de lágrimas y gemidos, debemos volvernos a Dios, no alejarnos de Dios para ser libres. La perseverancia es necesaria para orar hasta que termine la prueba. Aunque pasamos por momentos de prueba extrema, hermanos, cuando se siente el poder aplastante del enemigo y nuestra debilidad es demasiado evidente, la confianza en Dios gana el día. El enemigo aplasta el alma, el Señor levante el alma. Si el Señor reprende, lo hace con mansedumbre y suma caridad, sin aplastar nunca el alma. Pero el objetivo de Satanás es aplastar el alma, sentirte indigno. Debemos, hermanos, conocer nuestro enemigo, conocernos a nosotros mismos y conocer al Todopoderoso que es nuestro Señor. En la guerra espiritual, al reconocer nuestra debilidad, dependemos de la misericordia de Dios que siempre está. Satanás ataca desde todos los lados. Debemos estar listos para la batalla, pero tenemos que estar en un estado de gracia, caminando con la iglesia militante. Satanás puede infundirnos miedo o temor, pero podemos convertir ese desencadenante miedo en la virtud de la fe, porque Dios proporciona la gracia. En la carta del Padre Benedetto, que fue el director espiritual, el Padre Pío le da unos sabios consejos y le dice, no te preocupes por la oscuridad, por mucho que te aflija. Es útil, sin embargo, hacer en vez en cuando la señal de la cruz en la frente, mientras se pronuncian estas palabras. Que el Espíritu Santo ilumine con su gracia nuestros sentidos y nuestro corazón, o bien sede de la sabiduría, ora para nosotros. En las tentaciones contra la fe, invoque a San Miguel, a la Virgen María y a los santos Pedro y Pablo. Hermanos, es importante tener un director espiritual, un confesor o un amigo espiritual para ayudarnos a resistir la desesperación o el desánimo que nunca son de Dios. Y para pasar estas pruebas, podemos, hermanos, entrenar nuestra voluntad para estar preparados para hacer el bien a pesar de nuestras miserias humanas. Podemos sentirnos confundidos por los ataques espirituales, pero como dice el Padre Pío, debemos querer a toda costa salvar nuestra alma y no ofender a Dios. El Señor es todopoderoso y si estamos con Él, nada nos hará temblar. La vida de Cristo en la tierra se vive en nosotros, que creemos, sufrimos, morimos y resucitamos en Él. Y como dice en Isaías capítulo 41 versículo 10, no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Y en Filipenses capítulo 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga. Oración final del Padre Pío Jesús mío, te amo con todo mi corazón, me arrepiento de haber ofendido a tu infinita bondad durante toda mi vida. Propongo con tu gracia no ofenderte más, y ahora miserable como soy, me consagro todo a ti, te entrego y renuncio a mi voluntad, te entrego todos mis afectos, mis deseos y todas mis cosas. De hoy en adelante, haz de mí y de todo lo mío lo que te aplazca. Solo te pido y deseo tu santo amor, la perseverancia final y el cumplimiento perfecto de tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.